Hola a todos, mi nombre es Juan y en este vídeo voy a compartir con ustedes lo que fueron mis mejores vídeos del 2019 Oh, planardo, se mezclaron los deportes, diferentes tomas, un quilombo Va, 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 va No son los mejores vídeos que yo hice en mi canal en el 2019 porque sería reocéntrico eso Sino que son los mejores trabajos audiovisuales que hice para clientes reales en 2019 Bueno, era lo mismo La idea es poder ver a través de estos trabajos, además de compartírselos Y esperando que en los comentarios me digan qué les parece Nada, simplemente analizarlos, ver qué cosas me gustaron, por qué los valoro Y por qué no utilizar y mostrarles algunos recursos para que se los puedan afanar Digo, puedan utilizar Y para ver algunos de mis trabajos, de paso voy a entrar a mi página web En caso de que a alguno de ustedes les interese visitarla Y vamos a venir a la parte aquí que tengo a ver de porfolio En donde debería tener estos trabajos que, como bien les he dicho, he ido haciendo Así que vamos a ver algunos de ellos El primero es un vídeo de un minuto que hice en el Mundial de Rugby Sub 20 Que si quieren saber un poco más de esto van a tener un vídeo acá explicando un poco todo sobre esa competición Y es el primer vídeo que hice de varios en el entrenamiento del seleccionado argentino Vamos a verlo Bien, buenos colores, me gusta Buena música Power Ah, acá hay que tratar de buscar buenos planos Porque Oh, planargo Muy bien, bien Recursos Vídeos acelerados Cámara lenta Bien, ahí ensuciando el cuadro un poquito Eh, se repita ahí en el mismo plano Eh, un espejo, dos espejos Sí, lo que me costó agarrar ese claro Estaban los dos jugadores tirándose pases, obviamente, en el entrenamiento Tiraron 78 pases Lo enganché justo en uno de los últimos Vamos, carajo Efecto espejo Sin transiciones Vamos, vamos Bastante dinámico Me gusta Me gusta, me gusta este vídeo Me deja bastante Uno de los vídeos que más conforme me dejó en la competición Tiene bastante adrenalina Tuve la suerte de encontrar unos buenos planos Como por ejemplo Este plano Es cuestión de estar atento Digamos, estar atento a lo que esté pasando en el entrenamiento Más si conoces el deporte Podés anticiparte a cosas que puedan llegar a pasar Y este plano Puse la cámara Al ras del piso Como bien se ve El piso está como desenfocado Y los jugadores me pasaban hacia adelante Y hacia atrás todo el tiempo Y se dio como esta Esta cortina de jugadores Pasando por delante Por atrás Y con una distancia focal Un diafragma bien abierto 2.8 Con un filtro ND Les dejo acá un vídeo Para que sepan cómo controlar Esa situación bajo el sol Digo Además tenías un desenfoque Porque como ustedes pueden ver Hay una Hay una gran profundidad De jugadores Y lo bueno es que los jugadores Que están atrás de todo Se ven fuera de foco Y los que están cerca de cámara Se ven fuera de foco Y hay uno justo Perfectamente encuadrado En un plano entero Que se lo ve a ir y venir Y la verdad que el plano este Me encanta Es más Tiene que haber un vídeo En mi canal Que se lo voy a dejar acá En donde hablo De los planos favoritos Que hice en el 2019 Para también tratar de hacer Un análisis similar a este Está bueno esta búsqueda De mostrar a lo mejor El vida, la vorágine Pero también el descanso Con algunos planos Siempre está buena Esta idea de ensuciar el plano Tenés un objeto O un sujeto Mejor dicho Al cual vos querés enfocar Siempre está bueno Hacer lo que se interponga Algo como en este caso Se interponían Estas especies de barras Digamos que usan para entrenar El hecho de que se te pase Frente al cuadro Y además vos tenés Como te digo Un diafragma bastante abierto Queda desenfocado Y le da como una dinámica Bastante interesante Lo hice también acá Esto es una decisión activa Digamos vos El plano de la gente De los jugadores Y el técnico hablando Lo podés conseguir Desde cualquier lugar Pero deliberadamente Te vas a buscar Eso que te ensucie el plano Y lo hacés desde ahí En lugar de hacerlo De cualquier lado Ahí tiene mucha más dinámica Tiene más movimiento Tiene como más volumen Más profundidad también Jugar todo el tiempo Con cámara lenta Cámara rápida Permitirme repetir Esta búsqueda digamos Este es un plano Que vi en el momento Y me encantó Aparte de buscar Editarlo con la música Ustedes pueden escuchar Fíjense Aguanta Esta idea de contar algo Digamos Con los recursos Que están ahí Simple No hicimos más nada Que filmarlo Es el plano de ellos Son ellos jugando Lo respetamos Digamos No le metemos Un efecto así Efecto Una ralentización Solamente Para ver La espectacularidad De la pelota Girando hacia cámara Y listo La musiquita Listo Es fácil No es muy complicado Esto de hacer video Y todo así Y listo Vamos a ver otro Este es uno Que me gusta mucho Es un video Que hice En los Juegos Suramericanos De playa Que también van a tener En mi canal Un video Lo pueden encontrar acá Explicando toda la experiencia Es como un juego olímpico Pero a menor escala Normalmente tenés muchos partidos Muchos deportes Todo el tiempo Y particularmente Para este deporte Como era en una sede aparte Me pude ir solo Y tuve todo el día Para filmar Y todo ese día Para editar Está editado en un solo día Porque es una competición Tiene que publicarse En el momento Pero este es uno De los que más Conforme me deja Si mal no recuerdo Vamos a verlo Esquí acuático Esquí acuático Bien Música Vamos Power Preparación Mostramos la preparación Bien La gente entrando al agua Saliendo La lancha que lo lleva Da poco Explota Vamos Todo ok Dale Si arranca Vamos Bien Bien Cámara lenta Hay toda como una lógica De las figuras Que hacen los atletas Y la música Como que hay Como una especie de baile Los golpes Corta edición Con los golpes Las caídas al agua Oh Planardos Muy bueno Va Muy bueno El loco se tiraba Plum era así mismo Perdón Narrativamente Vamos a analizarlo estructuralmente El comienzo La música está tranquila La gente se está preparando Los atletas Los vemos Plum Explota Son pavadas Pero el técnico Dándote el ok Para que empiece el video Empieza Bum Este tipo de plano Filmado con el dron En vez de filmarlo a 4K No te pongas goloso No te pongas goloso Tirarlo a 4K Siempre el relato Por encima Los recursos Lo filme a 2,7K Y a 60 cuadros Porque si vos te copas Con la resolución No tenelo a 60 cuadros Y si no tenelo a 60 cuadros Hay un montón de tomas Espectaculares Que tiene El deporte Que te lo va a perder Mostrarlo en cámara lenta Están zarpados Así que Tener ese criterio A la hora de filmar Obviamente Y después Desde la edición Los golpes Plum Por eso elegí Y también una música Así como bastante power Fijate que hasta Hay cortes internos En donde lo único Que hago En este caso Es agarrar Y simplemente Escalar el video Fijate solamente Ahí está escalado Plum El mismo plano Solamente le cambio La escala Ahí cámara lenta Deporte que se represta Para la cámara lenta A 120 cuadros Mirá En esta secuencia De este atleta Que viene acá directamente Tenemos La combinación de 120 cuadros Rampa de velocidad Y corte de interno Fijense que comienza Con una rampa de velocidad Viene rápido Frena Y después corta Internamente Y después sale Todo a 120 cuadros Fijate Narrativamente Fijense como Nunca dejo De explorar Esta idea De La preparación Y ahora Vuelvo A alguien preparándose No hace falta Dejarlo Veamos Pero se presta Porque hay otra perspectiva Mientras Ahora ya se empezó A mezclar todo Vorágine Preparación Se mezclaron Los deportes Diferentes tomas En un quilombo Va, 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 va Se sigue preparando Algo distinto Sigue avanzando Y ahora de pronto Emerge Del agua Para el plano final Este video me gusta mucho Por eso Es como bastante frenético Mucha vorágine Tiene como muchos recursos Tan entregrados Se vuelve muy dinámico Todo el tiempo Y creo que se consideran Unos buenos planos Este Que también lo hacen Espectacular Como anécdota Estaba yo solo Filmando ahí Estaba con el drone Mavic Air Estaba con mi cámara Sony 7S2 Con un 2875 Que me quedaba re lejos De los atletas Ustedes imagínense Por ejemplo Que yo estaba Obviamente en la orilla Pasaban los atletas Directamente por el medio del lago Y yo como mucho Podía estar en uno de esos muelles O sobre la orilla Un 2875 No me servía para nada O sea Me quedaba re lejos Y entonces me estuve moviendo Constantemente Hasta que alguien Pasara por cerca De la orilla A tratar de encontrar ese plano Y además La Sony 7S2 Tiene una especie de error Cuando vas a 124 Te hace un crop De 2.2x Y de última ahí Me servía como zoom Así que bueno Es un detalle Una anécdota Voy con otro de nuevo En el mismo lugar Otro día distinto También de nuevo Los juegos de playa Esta vez En lugar de esquí acuático Es wakeboard Este ya no es tan Violento Musicalmente Sino que es como Más divertido De nuevo Preparación Y explosión Boom Mezclando un poco Todo Bien Las figuras Esas que se hacían En el agua Con el drone Para el efecto espejo Iban De primera Ahí mezclando Corta interno Bien Ceremonia al final Los 2 argentinos Ahora no me hace oro Lo conté así Más fácil Listo Cortita del pie Era buenísimo Para tirar tomas De drones En Italia Este deporte Porque se hacían Unas figuras En el agua Tremendas Y con el efecto espejo Que lo tenés En Premiere O After Effects También Podés duplicar Así directamente Y te quedaban Como estas Eran como esta especie De estilo De plano A lo mandala Podríamos decir Que armaban Como estas figuras Como media psicodélica Como esta por ejemplo Fíjense que hay Una sumatoria De espejo Speed ramp Que entra y que sale Mira una locura Cámara lenta Cámara rápida Alternando todo el tiempo Por aquí por allá Por aquí por allá Por aquí por allá En este plano Por ejemplo Se levanta el atleta En cámara lenta Después como que Corrige la cámara Para el costado Y vuelve a aterrizar ¿Saben como es eso? No lo hice a propósito Estaba volando el drone Y imagínense Yo estaba en el medio Del lago ese Yo solo Con una cámara Con una GoPro Y con el drone Tenía literalmente La cámara colgada Y el drone Y a veces hasta levantaba El drone Lo dejaba volando Y me iba a filmar Una locura No le digan a nadie Ese movimiento raro Que se ve ahí Que parece como Una corrección de cámara Es en realidad El drone que se me salió De control O que yo simplemente Lo moví más de lo que debía Y se me movió la cámara Pero lo podés aprovechar En edición Está el ritmo Todo planteado Para que sea así Frenético Todo el tiempo Así que Nada Bastante conforme Con este video también Vamos a ver ahora Otro que es como Un poco más formal Y que tiene Un locurón De transiciones A lo mejor Yo no soy muy fanático Pero bueno El cliente siempre Tiene la razón Este video me acuerdo Que tardamos Una eternidad En filmarlo Este fue un laburo Que llevó Valga la redundancia Mucho laburo Fíjense que son Muchísimos planos Cortitos todo el tiempo Y cada plano cortito Es una locación Un día Un hyperlapse Una toma Si bien hay muchas tomas Que después Como fue cambiando el guión Nos las fueron pasando De archivo Que ya tenían Hay mucho laburo De trabajo de hormiga Y después todo eso Hacen tras editar Mucha edición Primero se hace Un montaje General Digamos En premier Sin efecto Sin nada Como para ver el relato Ver que todo funcione Y después empiezan A agregar transiciones Al bloco Muchas La mayoría Tienen que estar Planificadas del guión Porque son Muchas funcionan En base a movimientos De cámara O cosas por el estilo Pero después muchas Uno en base A como va mutando El video A través del proceso De edición También uno tiene Que ir inventando Diferentes transiciones Como por ejemplo Esta que inventé Acá de las banderas Como un objeto Aparece primero Y después corta El plano Donde está ese objeto Y cosas por el estilo Bueno Son algunas transiciones Que se pueden inventar Esta transición Está claramente planificada Pasando de un lado A otro Eso simplemente No hay ninguna magia Simplemente lo que se hace Es planificarlo Obviamente Saber dónde empezás Saber dónde terminás Pasar y que haya un objeto En el medio Y en el medio Simplemente haces el corte Si el movimiento es rápido Y lo suficientemente fluido Debería funcionar O si no Lo podés enmascarar En After Effects Para que quede Delicioso Hay mucho speed ramp Por ejemplo Eso no es una transición Es simplemente el drone Alejándose despacio Y eso está acelerado En After Effects Tiene como esta Sensación como más orgánica Porque está hecho Específicamente en After Effects Tocando el editor gráfico Tienen un tutorial Acá Sobre speed ramp Donde se lo explico Le explico todo En este canal viejo Que onda Mimo Póngale un like Unas simples máscaras Cortes directos Ninguna magia allí Esto de nuevo Lo que le decía De la bandera Primero entra una parte Del objeto Después completa el resto Simplemente algún movimiento De cámara Tomas aceleradas Esto es un plano De gimbal largo Con speed ramp Simplemente Unos hyperlaps Nada del otro mundo Pará 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 Dije hyperlaps Dije hyperlaps Tienen un tutorial acá Obviamente que lo tienen Papá Bienvenido al canal Que todo estaba necesitando Algunas transiciones Si son tipo de preset Eso por ejemplo Es un plano de drone Simplemente orbitando Al estilo boomerang No hay nada loco ahí De nuevo La bici Enmascarada Acá Se enmascara la bici Entra primero la bici Y después Se expande Para develar Todo el resto Nada del otro mundo Así que Es simplemente Un poco de Es mucho plano Mucho material filmado Y nada Muchas horas Sentados Y editando Y haciendo transiciones Mucho a mano Hay muy poco preset Si bien he utilizado Algunos Mucho a mano Porque hay cosas muy específicas Que hay que hacer A dedo Literalmente Así que bueno Este ha sido un listado De algunos de los trabajos Que yo hice este año Que más atesoro O más considero Que fueron productivos Por el aprendizaje Por los resultados Y en realidad Siempre como una excusa Para poder mostrarles a ustedes Algún plano Algún recurso Cómo se hizo esto Cómo se hizo lo otro Y cómo a lo mejor Ustedes pueden tomar Estas ideas Para hacer mejor las cosas Espero que esto les haya servido No se olviden De activar la campanita Porque voy a seguir Tiroteando video A lo loco En lo que viene Este 2020 Que se viene Tremendo Qué peloto Y qué le estaba diciendo Ah sí Como siempre les digo Si cualquier muestra de efecto En forma de like Suscríbanse Y nos vemos La próxima